Hola amigos suscriptores del canal de Sonido Sin Rd, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a explicarles el secreto que DBX tiene con sus procesadores que muy pocas personas lo saben, o ya ustedes saben. Vamos con el logo, continuamos con el video. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subas un nuevo video. También te invito a seguirme en mis redes sociales, tanto como Facebook, Integra y TikTok. Bueno gente, antes de continuar con el video, quiero hacer un minuto de silencio, ya que en esta semana murió el creador de varios animes, como el de Dragon Ball, el famoso Akira Toriyama, quien fue parte de todos nosotros en nuestra infancia. Todo el que nació del 86 para acá, creo que ya también en los años actuales, llegó a conocer esta serie. Entonces, esta persona acaba de fallecer a la fecha que estoy grabando este video. Entonces, a honor a él, creo que quiero hacer un pequeño momento de silencio. Para poder entender lo que DBX está haciendo con sus procesadores, debemos poner como ejemplo esta compañía, que fue la que inició con este, como quien dice, modelo de práctica. Fueron ellos los pioneros en esto. Esta compañía fue Apple. ¿Qué hace esta compañía para que tú tengas que cambiar de dispositivo obligatoriamente? Esta compañía comienza a desactualizar los teléfonos, provocando así que tú tengas que mudarte. Entonces, tú dirías, ¿pero cómo hacen eso, Chino? Ok, como ustedes saben, esta compañía todos los años le haga un modelo nuevo de teléfono. Cada vez que un teléfono sale, también ellos actualizan su sistema operativo. Cuando salió el iPhone 5, creo que tenía la versión 5 o 6, y ya van por la versión 17 de su software. Entonces, ¿cómo ellos ponen los teléfonos viejos obsoletos? Sencillo. Dejan de ofrecerle las actualizaciones a esos teléfonos viejos. Entonces, ¿qué provoca esto? Cuando una persona quiere ya descargar una aplicación, el teléfono le exige actualizar a la última versión, la cual ya tú no tienes acceso, porque te lo tumban. Nada más te dejan el teléfono ya con la última actualización que ellos quisieron que ese modelo quedara. Entonces, DBX también está implementando esto en la versión de software de sus procesadores. Bueno, gente, para hacer un ejemplo más sencillo, aquí tengo una tablet. Esta tablet es un poco viejita. Como ustedes pueden ver, vamos a entrar aquí en general. Y como ustedes pueden ver, esta tablet nada más quedó con la versión 5.1. Si yo decido, por ejemplo, entrar a la tienda de aplicaciones, ya me dice que da un error. En iTunes también. Ya sabes que el software está tan trazado que ni comunicación tiene con los softwares de iPhone. Entonces, si vamos acá y tratamos de actualizar el sistema, entonces uno dice actualización. Comienza a buscar actualizaciones. No se puede apretar conectado al Wi-Fi. Que el software está actualizado. Siendo mentira, ya que esa versión de software ya va casi por el 17. En el 2019 yo hice este video donde todavía estaba la versión disponible para actualizar estos procesadores. La cual yo ahora, analizando el video muy bien, ya desde este año, DBX comenzó a implementar esa práctica en su sistema. La cual, este procesador en mi computadora, yo tenía la versión 8 de Windows. Y no pude hacer la actualización de software de este procesador con este sistema. Porque me daba un error al finalizar la actualización y volví al procesador para atrás. ¿Qué tuve yo que hacer en este caso para poder actualizar este procesador? Tuve que buscar otra máquina, o sea, otra computadora, con el sistema operativo Windows 7, que fue el sistema operativo que salió antes del 8. Entonces, con ese sistema operativo, sí pude actualizar el procesador a su última versión, que en ese momento creo que era la... No sé, ahí está. Les voy a mostrar la imagen en el video para que ustedes vean, porque no me acuerdo, sinceramente. Ahora bien, si entramos a la página de DBX en la actualidad, como ustedes pueden ver, si nos vamos a soporte, nos vamos a software, y aquí están todos los software para los procesadores. Y como ustedes pueden ver, aquí nada más no aparece el software del PADO. El software de los otros procesadores no está. Nada más está este, el del PADO. Otra cosa es que también DBX, para cuidarse de la piratería, el software no te lo da directo. Te lo da con un pre-instalador. Entonces, el pre-instalador, cuando tú lo instalas en tu computadora, es que se comunique con los servidores de ellos y baja el software directamente y hace la actualización del procesador. Pero como ustedes pueden ver, ya lo que es PADO, ya están fuera de circulación. El único software que hay disponible para actualización es del PADO. ¿Qué pasa con esto? El que tiene un procesador en PADO, y el procesador se le daña por X o por Y, dan algún error de software, y ustedes quieren re-instalar ese software, ya no lo van a poder hacer, porque el software ya no está disponible. Entonces, ¿qué va a pasar con ese procesador? Ustedes van a tener que botarlo y actualizarse al PADO. Entonces, ya todos esos procesadores que andan ahí, esos viejitos, el PAMA, el PA, esos procesadores, si están dando fallos, yo les recomiendo que no lo compren, porque se van a meter en un problema y no lo van a poder arreglar. Por más que quieran, no lo van a poder arreglar, porque el software no aparece en ningún lado. Si debe X lo quitó ya de sus servidores. Eso es para que la gente obligatoriamente le compre el PADO, porque la compañía está implementando esto, para eso, para aumentar su venta. Porque ellos no ganan, por ejemplo, ellos tiran un producto nuevo y no ganan nada que un par de gente lo compren, porque tú te actualizas si tú quieres, porque si tú tienes un PA más viejito y te está funcionando bien, tú te actualizas si tú quieres, pero si tú tienes un PA de eso y se te daña y tú sabes que lo puedes reparar, o sea, otra vez lo puedes volver a la vida, tú compras el siguiente si tú deseas, pero si te hacen este método lo que están haciendo ellos y si te daño, lamentablemente tú vas a tener que comprar un PADO. Aunque tú no quieras, si tú quieres un procesador de esa marca. Bueno, gente, pues esto era todo. Esto era lo que yo quería explicarles, porque hay mucha gente que todavía tienen esos procesadores viejos y creen que tienen algo a la mano. Esos procesadores viejos, desde que fallen, ya hay que botarlos, lamentablemente. Pues ya ustedes saben, si les gustó el video, dale un nomás de arriba, compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Pues ya ustedes saben, nos vemos en un próximo video.